El plan de protección y seguridad de esta cosecha fue altamente exitoso porque cumpliendo instrucciones del Presidente de la República articulamos el mismo entre diferentes instituciones y representantes del sector café que tiene como objetivo fundamental garantizar en primer lugar la seguridad individual de todos los que habitan en las zonas rurales y se plantea también crear las mejores condiciones de seguridad para el desarrollo de las diferentes actividades productivas.